La serie Permítame, le explico, contiene videos y audios de breve duración, unos 5 minutos sobre un tema bien específico. Yo soy Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, colombiano de nacimiento, y hoy vamos a hablar sobre los engaños de la igualdad. Ante todo, la igualdad es una de esas palabras a las que uno siente que tiene que decirle sí. Es como la palabra amor o como la palabra bondad. Si alguien dice no me interesa la bondad o si alguien dice no quiero saber nada del amor, está como descalificándose a sí mismo. Pero lo mismo que la palabra amor, también la igualdad tiene el grave peligro de que puede ser una de esas palabras manoseadas que sirven para todo, incluso para propósitos realmente infames. Resulta que la igualdad está vinculada con palabras muy queridas para nuestra época, como la democracia, la justicia o el evitar la discriminación. Pero no toda igualdad es válida, y eso se puede notar con ejemplos muy sencillos. Imaginémonos que un profesor llega al salón de clase y el alumno le dice, usted y yo somos iguales, usted no tiene nada que enseñarme a mí, siéntese usted, yo voy a dar la clase. Es posible que eso funcione alguna vez, pero creo que nuestro sistema educativo no está pidiendo esa clase de cambios. Lo mismo podría suceder en una casa. ¿Qué tal que los hijos dijeran, bueno nosotros somos tres y ustedes papá y mamá son dos y aquí todos valemos lo mismo y por consiguiente la dieta de esta casa la vamos a manejar nosotros de ahora en adelante. De manera que sólo habrá pizza y caramelos todos los días, porque todos somos iguales. Inmediatamente uno se da cuenta que ese sentido de igualdad, en vez de redundar en una cosa buena, pues termina en un desastre y haciendo daño a todos. Pero es difícil, y precisamente uno de los propósitos de esta serie es darnos cuenta que en el uso de las palabras muchas veces encontramos dificultad y por eso se necesita ponderación y se necesitan distinciones. Me parece que el ambiente político, el ambiente social en el que vivimos nos invita a hablar simplemente desde las emociones y resulta que la palabra igualdad suscita grandes emociones. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, de inmediato el clamor, el bramido de la gente, sí, todos somos iguales. Pero es que hay distinciones que hay que hacer como estas que hemos comentado sobre los alumnos y el profesor o los hijos y los papás dentro de la casa. No toda igualdad es válida porque las necesidades, las posibilidades y los talentos son los mismos. Además es muy curioso que la gente considera que la igualdad lo resuelve todo y la gente cree que por consiguiente si hay procesos de elección de nuestros líderes ya eso garantiza una sociedad justa. Pero muchos ya nos hemos dado cuenta de que detrás de los líderes políticos hay muy potentes grupos económicos y resulta que en la elección de los gerentes y de los grandes empresarios pues ahí no tiene ninguna voz el pueblo. O sea que nos pueden presentar una especie de igualdad en el terreno político y eso no garantiza que tengamos una sociedad más justa. La igualdad, y esto quiero que de muy claro, no funciona como una palabra mágica. No es una especie de poción que tú la echas en el recipiente y ya todo quedó saneado. Además el mal uso de la igualdad genera daño. De hecho muchos de los que siembran una igualdad falsa en realidad están sembrando odio. Es el caso del comunismo. El comunismo plantea una sociedad completamente igual y por esa misma razón declara como culpables a los que tienen alguna riqueza. Inmediatamente son los malos, inmediatamente son los criminales y esa acusación seguramente es muy injusta. Lo mismo sucede y esto lo comentaremos en otras ocasiones. Lo mismo sucede cuando se pretende igualar al hombre y a la mujer. En cierto sentido somos iguales porque tenemos una misma dignidad como personas, pero tenemos talentos y tenemos capacidades y tenemos oportunidades que pueden y deben ser distintas en algunos casos. Así que menos magia, más discernimiento, más inteligencia y más provecho en el uso del lenguaje. Bueno amigos, gracias por su tiempo y su atención. Les invito a que difundan ampliamente este material en las redes sociales, material que se distribuye completamente gratis. Recuerden también que ustedes pueden suscribirse a mi boletín católico diario de evangelización enviando un correo a esta dirección, amigos arroba fraynelson.com. Y ahora con gusto y cariño para quien quiera recibirlo, les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.